Ricardo y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro. Mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante tres meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen, no es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida.